Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podrías cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das. Eh, 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 ay, tu canción, ¿cómo te consiente, nene? Te consiente la productora. Qué gusto. Qué gusto estar contigo. Qué maravilla estar contigo, Choco. Hoy vamos a hablar un montón acerca de los espectáculos del día de hoy porque está intenso. ¿Con quién vamos a empezar? Hay temas escabrosos el día de hoy. Vamos a empezar. A mí lo que me sorprendió fue que Aby Quintanilla saliera a decir cuál era el estado de salud. De Yolanda Saldívar, que hace 20 años fue la que asesinó a su hermana, que él dice que ya la perdonó, pero había rumores de que había fallecido ya dentro del penal, pero no. Todo parece indicar que está muy mal, está muy grave en los riñones y pues él cree que no la va a pasar, no la va a brincar y pues bueno, que va a fallecer. De hecho, quería ir a visitarla al penal, a la cárcel. ¿De verdad? Sí, 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 porque decía que obviamente no perdonó, o sea, ya perdonó, no aprueba, ni comparte, ni entiende lo que sucedió, lo que le hizo a su hermana. Pero al final del día cree que fue mejor perdonar para poder seguir también él con su vida, ¿no? Y no tener todo esto... Pues sí, cargar con eso también está terrible. Oye, pero aparte, Choco, hace ratito Pedrito hablaba acerca de los famosos que atacan a sus fanáticos. Aquí fue el caso contrario. La presidenta de su club de fans que le quita la vida. Qué situación más fuerte. Y después de 20 años seguimos hablando de este tema. Qué fuerte, ¿no? Pues habrá que ver qué es lo que sucede. Oye, y hay otro tema que a mí de verdad me hace enojar mucho, me molesta mucho, por supuesto que queremos escuchar su opinión, en casa arroba ellas arriba TV para que nos escriba y nos cuente. Esta relación tan fea... ¿Codependiente? ...codependiente, tan enferma, por decirlo, de la manera quizás tan más correcta, que tiene esta animadora llamada la Wonders Lovers con Radamés de Jesús, el comediante. Ayer ella por fin habló con los medios de comunicación de una conferencia de prensa que de verdad nos va a dejar la piel chinita. ¿Quieres escucharla? Y ahorita comentamos todo el asunto. Jared Licona, mejor conocida como la Wonders Lovers, rompió el silencio sobre uno de los escándalos que más ha impresionado al espectáculo en México. La brutal golpiza que le propinó su pareja y padre de una de sus hijas, Radamés de Jesús, a quien acusa de agresivo, consumidor de drogas y causante de su actual estado físico y psicológico. Duele, duele mucho porque es la persona con la que compartí muchísimas cosas, porque me hubiera encantado decir, sufrí un asalto y un ratero me dejó así. Una persona ajena, pero alguien con el que compartí siete años, al que le di a una hija. No puedo creer que sea tan cobarde y que vaya por las televisoras diciendo, yo la detuve y se pegó solita. Pues que estoy tonta como para... O sea, no soy la Wonders, soy Jared Licona, no soy la Wonders, la Wonders es un personaje. Y de verdad necesito, yo quiero ayuda. ¿Pero qué fue lo que causó semejante arrebato? ¿En qué estado se encontraba el comediante? La animadora responde. Quiero decirles que venía con aliento alcohólico. Tú que, como decías, que olía a alcohol, ¿podría estar a lo mejor hidrogado y por eso no se acuerda de lo que pasó? Yo no soy quien para decir si el señor sea adicto a la droga, pero sí les puedo decir que a mí me consta que el señor se ha metido a droga porque lo ha hecho enfrente de mí. La pelea se habría originado luego que la Wonders Lover le cuestionara a Radamés por qué no había seguido los pasos de su abuela, la fallecida primera actriz, Carmen Montejo, a lo que él respondió sin treguas, con ataques. Entonces él me agarra del cabello y en el respaldo que tiene un fierro en la camioneta, ahí me empezó a azotar. Yo prefiero ver a Radamés responsabilizado, haciéndose responsable en una cárcel que afuera... Qué situación más terrible, Choco. Sí lo entiendo también y qué valiente que salga a decir este tipo de cosas porque yo me imagino que cuando pasas por algo así te da terror. Debe ser. Terror que alguien pueda tomar represalias y hacerte algo peor, pero qué terrible y aquí lo importante es que sí se separen. Definitivamente. Nos sorprenden con que regresen, aunque tienen una hija de por medio, que eso es algo muy delicado, porque imagínate que ve a la mamá así. Claro. Y el ejemplo del papá para la niña. Pero te voy a decir una cosa que... Esto es completamente a título personal. Yo creo que esta situación ya se veía venir. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que nadie soporta un trato como el que le dan a esta chava Yeret Licona en el programa de televisión en el que trabajan juntos. Sí, es un personaje. Pero ella dice, es un personaje. Es un personaje, pero yo creo que cualquier hombre con dos dedos de frente no permitiría que ofendieran a su novia, a su esposa o a su pareja, a la mamá de su hija, de la manera en que sus compañeros y él mismo han ofendido a esta chava por dinero, porque ella también cobra, en una situación como esta. Entonces, la verdad, no me parece nada extraño. Sí, pero ya pasará golpes. Me parece terrible. Choco, pero poco a poco lo fueron promoviendo. Sí, sí está mal que no la respete. Si ves el programa de televisión, se ofenden todo el tiempo. Y cuando una pareja se ofende, no tienen por qué estar juntos. Porque ocurren este tipo de situaciones. Así que aguas, semáforo amarillo en casa para que pongan atención a este tipo de situaciones. Sí, terrible, terrible. No hay que permitirlo.